El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo, Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900. Reservas al 468-3685. 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 Reservas al 478-3685. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!